Música Hola, hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy muy bien. Bienvenidos una vez más a un nuevo video. Bienvenidos al canal Dreamy Nailé. Que tengan un excelente viernes y un bonito fin de semana. El día de hoy vamos a ir a la tienda Gualdos porque la vez pasada que fui a grabarles la decoración o las cositas que compré para la decoración de otoño de mi recámara, ya había cosas de Navidad y se me hicieron tan bonitas y a unos buenos precios, precios accesibles. Así que el día de hoy les voy a compartir el recorrido de las cositas que encontré de Navidad en la tienda Gualdos. Y estamos visitando la supursal que se encuentra cerca del Metro Juárez y también muy cerca del Metrobús Juárez. Así que sin más, vamos a comenzar con el video. Y miren, ya llegó Navidad a Gualdos y vamos a ver los muñequitos de peluche que están preciosos. Estos se paran solitos. Les voy a compartir los modelos que pueden encontrar aquí. Miren, vamos a empezar con este Santa Claus que está precioso. Trae su gorrito. Vean qué bonito está. O sea, está muy hechecito. Muy bien hechecito. Trae aquí un osito de nieve. Sus manitas. Vean. Y estos pues se paran así solitos. También está este reno. Trae aquí sus cuernitos. Trae su bufanda. Este trae un arbolito de Navidad. También trae los zapatitos rojos. Está este otro Santa Claus. Que este ya tiene como colores más beige. Este trae, vean, otro pinito. Pero vean, la tela del trajecito es diferente a la del otro Santa Claus. Este tiene sus zapatitos en color negro. Aquí hay otro más. Vean, este es un osito de nieve. Trae su gorrito verde. Su bufanda. Ahí su bufanda está bien bonita. Hasta la tela está preciosa. Trae aquí en la pancita un reno. Y vean, así es el color de sus pantaloncitos. Y este trae zapatitos en color verde. Hay muchísimos, muchísimos, muchísimos. Y están a 249.99. Miren, también están estos que están preciosos. Estos están más pesados que los otros. Están pesaditos. Y vean, solitos se paran. Estos ya no traen patitas. Y bueno, el modelo que encontramos es este de osito de nieve. Igual con su bufanda. Aquí trae sus pompones. Este Santa Claus. Que este es el que más me ha gustado por los colores y por el tipo de la tela. Este trae botones. Y este otro que es un osito de nieve. Pero como con colores más neutrales. Si lo comparamos con el primero. Estos colores pues son más vistosos. Estos son como color más neutrales. Vean los colores de su bufanda. Este también me encantó. El borreguito que tienen aquí también me gustó muchísimo. Y bueno, también hay estos tres modelos. Y miren, también encontramos estas almohaditas o estos cojines. Miren, el primero es este en colores grises con rojo. Tiene cara como de osito venado, ¿no? Ese es el primero. Traen su bufanda. El siguiente es un osito de nieve. Trae su pompón gris. Con rojo. También traen su bufanda en color rojo. Y santa. No puede faltar santa. Igual con su gorrito rojo y su pompón rojo. Estos son los tres modelos que encontramos aquí. De cojines. Que están preciosos. Y en esta otra isla. Encontramos este otro modelo. Vean qué bonito. Todos estos colores también están muy, muy bonitos. Es un reno. Pero este trae así los colores verdecito, blanco. Se ve como si fuera bordada. Pero no. Está precioso este reno. Este trae sus zapatitos en color rojo. Y vean, trae una maderita en la parte de abajo para darle peso. Para que se queden así paraditos. Para que se queden así paraditos. Aquí está este modelo que es un reno. También este otro que es un santa. Con el mismo tipo de suetercito de tela. Este también trae sus zapatitos rojos. Y también trae la maderita en la parte de abajo. Para darle peso y que no se caiga. Y por último está este otro que es un osito de nieve. Igual, vean, con los mismos tonos. Está precioso. Este ya cambia su playerita. Vean, esta playerita es en tonos rojos. Esta es en tonos verdes. Y los zapatitos también son verdes. De este lado también hay estos dos muñequitos. Pero vean, este santa claus ya es más alto. Ya tiene sus piernitas más altas. Este es como si fuera, no sé, madera. La verdad es que está bien bonito. Sus zapatitos, vean, son en tono rojo. También trae su maderita. Vean la tela de su suetercito. Y este sí, vean, me voy a alejar para que vean. Ese sí ya está más alto. A diferencia, por ejemplo, del reno. Ese ya está más alto. Este reno, vean qué bonito está. Los tonos de su sueter me encantaron. Este tono como verde olivo. Verde, sí, como verde olivo. Está muy bonito. Trae un reno en su pancita. Y vamos a ver del otro lado. Miren, de este. Miren, de este otro lado están estos dos. Ositos de nieve que ya son más altitos. Y este es el chaparrito, vean. La diferencia. Ay, se ve precioso como para tenerlos así los tres al pie de tu árbol. Aquí también tienen un árbol, pero apenas están. Llegamos justo cuando están sacando todas las decoraciones. Así que yo tenía que grabarles porque vean qué bonitos están estos muñequitos. También hay bastantes cajitas de árboles de Navidad así nevados. Por ejemplo, este mide aquí 1.8 metros. Y así todos verdecitos. Estos miden 1.5 metros. No tienen los precios porque les digo que apenas están sacando todo. Miren, aquí hay más cajas de diferentes modelos. Este también mide 1.5 metros. Pero bueno, ya estamos viendo todo lo de Navidad. Y llegamos a la isla de las esferas. Esferas de todos los tamaños. Estas grandotas están a 49.99. Vean las esferas del tamaño que son. O sea, están enormes. Y hay doradas, hay rojas, hay plateadas, hay verdes. Luego siguen estas otras. Que tienen un costo de 29.99. Que sería como el tamaño mediano. Vean, o grande. Esas son las extra grandes porque están enormes de verdad. Y vean, este paquetito trae tres. Como una en color dorado. Bueno, todas son en color dorado. Pero me refiero que una brilla. La otra es en acabado mate. Y esta que trae brillitos. Y también hay de diferentes colores. Vean, ya hay rojas. Vamos a darle la vuelta. Rojas, azules. Vean qué bonito tono de azul. Vean, aquí hay esferas en colores pasteles. Por si andan buscando ahora para Navidad. Aquí hay en azul cielo. Rosita. Y aquí hay en color moradito. Este tono de verde. Este tono anaranjadito. Vamos a seguir dándole la vuelta de este lado. Miren. Plateadas. Aquí hay plateadas. Y luego vienen las esferas más pequeñitas. Bueno, digamos que estas serían las medianitas. También el paquete trae... Vean. El paquete trae seis esferas. Trae dos que brillan. Dos en acabado mate. Y dos con brillitos. Estas también hay en diferentes colores. Hay rojas, verdes, doradas. Plateadas. Y por último están las más pequeñitas. Esas que están ahí arriba son las más pequeñitas. Vamos a bajar un paquete. Miren. Estas son las más pequeñitas. Trae diez esferas en los mismos acabados. Están bien bonitas y pequeñitas. Para que así el árbol tenga esferas de diferentes medidas. Así que también hay esos colores. Y miren, hemos llegado a la parte donde están las tazas. Yo amo las tazas blancas. Saben que me encantan. Pero miren, ya empezaron a sacar las cositas también de Navidad. Esta es la taza roja. Trae un dino de un lado. Del otro dice Merry Christmas. Es en color rojo. Luego está esta otra que dice Feliz Navidad. Y trae como estrellas y copos de nieve. Y trae, vean, una llama. Un cactus decorado con lucecitas y su gorrito navideño. Estas tienen un costo de $29.99. También está esta otra, este modelo en tono verde. Vean qué bonitos están. Y por último, aquí abajito encontré estas que también son las tazas grandes. Este modelo de taza a mí me gusta mucho. De un lado dice Feliz Navidad y trae a Santa. Es en color verde. Del otro lado, bueno, este otro modelo dice Merry Christmas. Y de este lado trae un osito de nieve. Esos son los modelos de tazas. Estas grandes tienen un costo de $49.99. Y de este lado trae un osito de nieve. Y de este lado trae un osito de nieve. Espero que el video te haya gustado muchísimo. Si es así, no olvides regalarme un dedito arriba. Dejarme un comentario aquí abajito. Y compartir el video. Y recuerda que nos vemos el día lunes. Porque comenzamos nuestro reto. Preparando tu hogar para Navidad. Nos vemos el lunes a las 6 de la tarde. Que tengas un excelente fin de semana. Te mando muchas, muchas bendiciones. Bye. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!